Hola a todos amigos, en este vídeo vamos a visitar Medina Sidonia. Medina Sidonia. Medina Sidonia se encuentra en la ruta de los Almorávides y Almohades, en la provincia de Cádiz. Medina Sidonia. ¡Vamos Padilla! ¿Qué es la iglesia de? Santa María la Mayor de la Coronada. Esto fue catedral durante dos siglos. Y esta iglesia fue durante dos siglos, o sea, 200 años, catedral. Nada más y nada menos. ¡Uy, los escalones! Y lo primero que vamos a hacer es subir al campanario de la iglesia para ver todas las vistas que tenemos de la Bahía de Cádiz. ¡Espectácula! Bueno, son unos cuantos escalones, pero... No se hace muy pesado, ¿eh? Así que si venís a Medina Sidonia, podéis venir y subir a la torre campanario de la iglesia para poder ver las vistas. Que son muy bonitas, que son muy bonitas, os las enseño, venga. Hemos llegado hasta la torre campanario y desde ahí aún nos queda un poquito para subir más arriba y tener mejores vistas. ¡Muchas vistas! ¡Muchas vistas! Pues estas son las vistas que tenemos desde lo alto del campanario de la iglesia de Medina Sidonia. Voy a enseñaros las vistas, venid, venid, venid aquí, venid, venid, mira, eso es. Mira qué alto estamos, toma ya, todo eso hemos subido. Todo eso hemos subido. ¡Hola! 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 Aquí tenemos unas ruinas junto a la iglesia. Bueno, pues ya que hemos subido tendremos que hacernos el ánimo y bajar. Nos vamos para abajo. Todo lo que sube, baja. Ha conseguido subir, ¿cuántos escalones? Trescientos y pico escalones. ¿Sabes cuántos son? Hasta el campanario. ¿Cuántos son? Más o menos. ¡Ay! ¡Ay! Dios mío. Hola. Hola. ¿Qué pero está bien? Está estupenda. Mejor que quiere. El campanario mide 40 metros. Que hemos subido en espiral. Están un poco empinados. Cuesta un poquito, pero respirando se consigue subir sin ningún problema. Así que os invito a que subáis porque hay unas vistas espectaculares. Vale la pena. En espiral. Y ahora vamos a ver la iglesia. Una vez que hemos bajado del campanario. Vamos a ver la iglesia. Y a ver lo bonita que es. Y a ver lo bonita que es. Sacristía. Y a ver lo bonita que es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí nuestra guía que nos va indicando cada sitio lo que podemos ver. Y Laurita detrás. Típico de aquí de Medina Sidonia son los alfajores. Y está lleno de tiendecitas donde poder encontrar estos simpáticos dulces. Así que si venís a Medina Sidonia tenéis que llevaros algún recuerdo dulce. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada pueblo, cada rincón merece la pena. Hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo. Recuerda darle a un me gusta. Si no estás suscrito, suscríbete. Toca la campanita para que te lleguen mensajes cuando subamos un nuevo vídeo. Y mándanos algún mensajito. ¡Gracias! ¡Nos vemos! Recordad darle a un me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!